Saludos a todos los presentes, en especial a la diputada María Celeste Ponce, por su iniciativa en la realización de esta audiencia. Con inmensa satisfacción recibimos la invitación de este honorable Parlamento Argentino para denunciar la situación que se vive en Brasil, más concretamente en relación a las detenciones políticas. Mi nombre es Ezequiel Silvera, soy abogado de la ASFAV, Asociación de Familiares y Vítimas del 8 de enero, que asiste a cerca de 300 familias de presos políticos en Brasil. Aquí represento a la señora Gabriela Ritter, abogada, hija de un preso político y presidenta de la ASFAV. Ella envía sus más sinceras disculpas por no poder estar presente en esta audiencia debido a un problema de salud de su hija. Me acompañan aquí los abogados de la asociación, doctora Carolina Siebra y doctor Luciano Cunha. Señores diputados, todos los presentes, la escalada de persecución por parte de la Suprema Corte brasileña se inició en 2019 a través de una investigación de las fake news, completamente ilegal, abierta de oficio para censurar artículos periodísticos. Esta investigación, que todavía se encuentra en curso, fue denominada por el ex juez de la Suprema Corte, Marco Aurelio Melo, como investigación del fin del mundo, ya que cualquier persona considerada enemiga por el juez Alexandre de Moraes es incluida en este proceso. Después de este episodio, se iniciaron otras investigaciones contra los adversarios políticos de la Suprema Corte. Sí, la Suprema Corte tiene adversarios políticos. De oficio, sin solicitud de los órganos legalmente responsables. En las elecciones de 2022, los abusos de jueces de la Suprema Corte y del juez Alexandre de Moraes culminaron en la censura de algunas redes sociales y medios de comunicación de derecha, además de la conducción por parte del Tribunal Electoral del proceso de votación totalmente parcial y favorable al presidente Lula. Todo esto llevó a una multitud a las calles y a las manifestaciones frente a los cuarteles del Ejército en todo Brasil. Las manifestaciones eran legítimas y las tres fuerzas, Marina, Ejército y Aeronáutica, emitieron una nota conjunta en noviembre de 2022, reforzando la legitimidad de las protestas. Hasta que, en el 8 de enero, en medio de una manifestación pacífica en Brasilia, un grupo de vándalos infiltrados invadió la sede de los tres poderes en Brasilia. A partir de ese momento, los abusos de la Suprema Corte alcanzaron un nivel aún más absurdo, decretando detenciones ilegales e indiscriminadas, secuestros de personas frente al cuartel del Ejército en el 9 de enero, entre otros hechos que relataré a continuación. Gostaría de hablar ahora sobre las violaciones de derechos humanos de los acusados. Trato inhumano y degradante. Las personas que fueron detenidas en el 8 de enero, aunque no hubieran cometido ningún delito, quedaron casi 12 horas sin derecho a hidratación ni alimentación. Al ser trasladadas a las cárceles, hubo casos en que quedaron alojadas 22 personas en una celda con capacidad para 8 personas. Se les ofreció comida en mal estado, agria e incluso hubo casos que contenían larvas. No había tratamiento médico suficiente, lo que llevó a la muerte de uno de los presos políticos, Clériston Pereira da Cunha, o Clesdón, cuya liberación fue denegada por el juez Alexandre de Moraes, incluso con varios informes médicos en el caso, informando sobre su estado crítico de salud y con una opinión favorable del órgano acusador para que se esperara el juicio en libertad. Arrestos masivos e indiscriminados. El 9 de enero, casi 2.000 personas, entre ellos ancianos, niños y personas con comorbilidades, que se manifestaban pacíficamente frente al cuartel general del ejército en Brasilia, fueron arrestados sin ninguna indicación de participación en los actos de vandalismo del día anterior. Los propios policías, que llevaron a cabo las detenciones de las personas, declararon en juicio que no les dieron voz de arresto, que las víctimas fueron engañadas, inducidas a subir a los autobuses para ser identificadas y liberadas, cuando en realidad estaban siendo arrestadas. Por eso dijimos, secuestro. Abuso físico y psicológico, practicado contra los presos. Estas personas fueron colocadas en autobuses, y permanecieron durante horas sin acceso a agua, alimentos, ni baños. Hubo personas que se aliviaran en bolsas de plástico y botellas dentro de los vehículos. En la Academia Nacional de Policía Federal, donde fueron llevados, las personas solo recibieron alimentación y asistencia médica a última hora de la tarde. Los arrestos tuvieron lugar a las 7 de la mañana. En el lugar, varias personas se sintieron mal, y fueron trasladadas inconscientes al hospital. Además, el ambiente insalubre, la falta de información y la desesperación, hicieron que una de las personas detenidas, mi cliente, intentara suicidarse, cortándose las venas. De las violaciones al debido proceso legal. Procedimientos de investigación ilegales. La investigación 4879, abierta en 2021, para investigar supuestos actos antidemocráticos, y que por ley ya debería haberse cerrado, sirvió como base para las investigaciones del 8 de enero, pero las defensas nunca, hasta hoy, nunca tuvieron acceso a los archivos. Sospechas del relator y politización del proceso. Varios de los ministros del Supremo Tribunal Federal, especialmente el juez, Alexandre de Moraes, ponente de los casos, se han manifestado públicamente sobre los fallos, antecipando sus votos, y utilizando argumentos políticos, para influir en la opinión pública. El Supremo Tribunal Federal también no posee competencia legal para juzgar la mayoría de los casos, atrayendo procesos de personas sin foro por prerrogativa de función por medio de conexiones forzadas. Esto viola el principio constitucional del juez natural, y retira de los acusados la posibilidad del doble grado de jurisdicción, derecho fundamental garantizado por la Constitución brasileña y por los tratados internacionales de derechos humanos de los que Brasil es signatario. Las defensas han sido sistemáticamente impedidas de ejercer su función de forma plena. El acceso a pruebas esenciales, como la totalidad de los videos de seguridad de los palacios, fue denegado. La celebración de audiencias de instrucción por videoconferencia, sin la posibilidad de confrontar a los testigos de acusación presencialmente. La presentación de pruebas después de la instrucción procesual y la negativa a llamar a los testigos de la defensa, también perjudican la defensa de los acusados y atentan contra la ley y la Constitución. La realización de fallos en pleno virtual, una modalidad de fallos sin audiencia, sino solo por votación escrita de los ministros, sin la posibilidad de debates entre las partes y los jueces y de alegatos orales en persona, viola el principio de publicidad y perjudica la defensa de los acusados. Responsabilidad penal colectiva. El Supremo Tribunal Federal ha dotado la tesis de los delitos multitudinarios, condenando a personas sin pruebas individuales y de su participación en los actos de vandalismo, solo por estar presentes en el lugar. Esto viola principios básicos del derecho penal, como la presunción de inocencia y la individualización de la pena. Desconsideración de pruebas y los testimonios. Las pruebas de los autos, incluyendo los videos de seguridad y los testimonios de testigos de acusación, demuestran que la mayoría de los presos políticos no participaron en los actos de vandalismo y muchos incluso intentaron impedir las depredaciones. A pesar de eso, la Suprema Corte de Brasil ha ignorado estas evidencias, optando por condenar de manera generalizada. Por fin, las sentencias desproporcionadas. Los acusados, que en su mayoría son ancianos y no tienen antecedentes penales, han sido condenados sin pruebas, apenas desproporcionadas, alcanzando los 17 años de prisión bajo la acusación de intento de golpe de Estado, un delito imposible de cometer en esas circunstancias por personas mayores y desarmadas. Las FAS ha trabajado incansablemente para denunciar estas violaciones y buscar justicia para los acusados y sus familias. Ya se han realizado diversas notificaciones, autoridades, organismos e instituciones en Brasil, incluidos el Consejo Federal del Colegio de Abogados, AOAB, el Ministerio de Derechos Humanos, el Gobierno Federal, el Parlamento y el propio Supremo Tribunal Federal. A pesar de conocedores de los hechos, se posee la obligación constitucional de ejercer los frenos y contrapesos en relación con el Poder Judicial, las instituciones y autoridades de la República Brasileña permanecen impasibles en relación a lo que viene sucediendo. Como ejemplo, citamos al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, que se niega a responsabilizar al juez Alexandre de Moraes por los abusos que viene cometiendo. En el mismo sentido, viene actuando el presidente de la Cámara de Diputados, Artulira, que está retrasando la abertura de la Comisión Parlamentaria de Investigación del abuso de autoridad de los ministros de la Suprema Corte, del deputado Marcelo Van Haten, y no impuso el avance de los proyectos de ley de amnistía a los presos políticos que tramiten el Congreso Nacional, como dijo la deputada Julia. Ante la inercia de las autoridades brasileñas, la AFAB, en colaboración con algunos parlamentarios y decenas de abogados, presentó cientos de denuncias de violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que negó todas sin presentar una justificación plausible, lo que desafortunadamente no nos sorprende, ya que el vicepresidente de dicha comisión, Rodrigo Mudrovich, es abogado del ministro de la Suprema Corte brasileña, Gilmar Mendes, uno de los más activos contra los acusados del 8 de enero. Por fin, a pesar de todos los esfuerzos, el escenario de violaciones de derechos persiste. Los acusados del 8 de enero siguen presos, ya sea en las cárceles o en prisión domiciliaria, casi 2.000 personas, con dispositivos de monitoreo electrónico que les impiden trabajar, sometidos a condiciones inhumanas y a un juicio injusto y parcial. Ante la falta de alternativas, muchos han optado por cruzar la frontera y solicitar asilo político en este país. Las FAB, los abogados que defienden a los acusados y los parlamentarios comprometidos como estos que están hoy aquí no van a desistir de luchar por justicia y por la garantía de derechos de estos ciudadanos brasileños que están siendo violados. Por lo tanto, solicitamos de este Parlamento y de la nación argentina, uno, pongan sus ojos sobre lo que viene sucediendo en nuestro país y observen como el gobierno Lula en connivencia con la Suprema Corte y la mayoría de los medios de comunicación están acabando con la libertad del pueblo brasileño para que ustedes no tengan que lidiar con problemas como el flujo de refugiados que ya ha comenzado. Dos, no nieguen las solicitudes de asilo que están siendo presentadas por los presos políticos acusados del 8 de enero. Y tres, presionen a las autoridades brasileñas y a la organización de los estados americanos la garantía de un juicio justo e imparcial el fin de las violaciones de derechos humanos de estas personas y el respeto al Estado Democrático de Derecho. Cierro con estas palabras que se le atribuyen a San Martín, defensor de la libertad en Argentina. El pueblo que no lucha por su libertad no la merece. Digo a todos los enemigos de la libertad en Brasil, incluso y principalmente juez Alexandre de Moraes, nosotros lucharemos y haremos por merecer nuestra libertad. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos